Y esa palma, país, esa palma, tribuna Que nadie se entere, mi cielo, que somos tú y yo Quiero que me escuches, para que lo entiendas Sé que eres hermosa y buena, compañera Sé que cuando me hablas, eres sincera Y esperas por mí, noche se entera Calma ya tu llanto, deja tu amargura Que gasta de tiempo, no, no tienes la culpa Que nadie se entere de los dos, para que seamos tú y yo Un amor prohibido, que se oculta al mundo para darse amor Que nadie se entere, que al estar con él, que en mi mente va Tentando de olvidarte, te recuerdo más y más Amor equivocado, placer y regalas Que nadie se entere, que en este cuarto seamos tú y yo Deja que tu cuerpo sienta mi calor Que el que amarte es un pecado Que el que amarte es un pecado, que en este cuarto seamos tú y yo Yo, 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 yo Que el que amarte es un pecado, que en este cuarto seamos tú y yo Que el que amarte es un pecado, que en este cuarto seamos tú y yo ¡Gracias!